La ansiedad generalizada, que podríamos definirla como la enfermedad de la preocupación. La preocupación es normal y es necesaria. Y está bien preocupación, uno tiene que hacer las cosas. El tema es que hay personas que tienen una imposibilidad de detener, de darse vacaciones de vez en cuando de la preocupación para poder mejorar su calidad de vida. Y por otro lado, también es que se preocupan con la misma intensidad por todo tipo de problemas. Ah, ahí está. Porque si se van a pasar los fideos o porque si tengo un examen que va a definir mi carrera, por ejemplo. Sí, o por si tuvo un accidente, un cerro cercano. Algo de salud ni hablar. Ni hablar. Bueno, y doctora, ¿y el tratamiento? Uno llega, se la consulta, el diagnóstico es que hay un trastorno generalizado de la ansiedad. Bueno, ¿qué tratamientos hay? Los tratamientos ideales son tratamientos integrados. Para estos trastornos hay evidencia científica suficiente y avalada de buenas respuestas a tratamientos farmacológicos. Y dentro del punto de los trastornos psicoterapéuticos, la terapia, en este caso especialmente en la ansiedad generalizada cognitiva, donde se puede ayudar al paciente a modificar cómo confronta las situaciones de la vida, cómo, bueno, puede... Modificar conductas, doctora. Y formas de... Pero es muy difícil, doctora, cambiar los hábitos. Muy difícil. No se puede porque es un trabajo que se va haciendo con el psicoterapeuta, o sea, los tratamientos no son breves, tampoco son de... Ahí está. ...anísimo. Bueno, es importante recalcar esto, que uno a veces cuando hace la consulta tiene ganas de solucionar el problema en una semana. Sí, pero tampoco estamos hablando de solucionarlo en 10 años. Podemos hablar de que muchos tratamientos de la ansiedad tienen mejorías a veces en 6 meses, 7 meses, 8 meses, pero sí para evitar recaídas, para evitar que vuelvan a aparecer, porque la persona ya es vulnerable, conviene sostenerlo durante 1 o 2 años y el alta existe. ¡Gracias!